El Pelao, Ricardo Rosetti ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Pues cuando... Por luego, la llovizna esa que tenía el pelo todo el día mojado Pues ahí ya me di cuenta de que ya me faltaba pelo Y bueno, pues una vez que fui al peluquero a cortármelo Y dije, si probamos a pasar la maquinilla Y la paso y desde ahí, pues, pelado y calvo ¿Y sigues pasando la maquinilla? ¿Utilizas cuchilla? No, ahora ya utilizo cuchilla Al principio me tostaba Me quedaban pelos por aquí, por allá Pero ahora ya soy un experto bajo la cuchilla ¿Y cada cuánto la pasas? Pues cada tres días, más o menos Y el día del partido, siempre ¿Eres hombre de costumbre? Toca partido, me tengo que rapar Y me afeitan, me gusta y afeitado a partir y rapar A ver, a partir Eso, eso, hay jugadores que no se afeitan antes de un partido, ¿no? Que se afeitan después Sí, pero bueno, yo desde siempre A cabeza, no, no especial ¿Y cuando, desde el momento que tenías pelo, guardas fotografías? ¿Te reconoces cuando las ven? ¿Reconocen tus hijos cuando te ven con pelo? Eh, se ríen Pero Sí, mis hijos me conocían con pelo Y sin pelo Y cuando vemos las fotos, el contacte Pues, pues, cambia bastante la cara Lo hace, cambia bastante José Juan, muy buenas Bienvenido al Pelao Gracias a vosotros Oye, tienes que estar cansado de tantas entrevistas, ¿no? Ya te ha llegado un poco la calma Ya te hemos dejado un poco en paz Ya han pasado unas semanas del partido Que yo era lo que quería Bueno, a ver, a ver cómo es la vida después Cuando ya se han apagado un poco los focos sobre tío O sobre el equipo Sí, la verdad es que fue Después de la terminación de Madrid Fue un carrusel de entrevistas, ¿no? Todo el mundo quería entrevistar A ver que fue un poco de loco, ¿no? Pero bueno Intenté llevar con tranquilidad y calma Y sobre todo por disfrutar de momentos Desde que estaba muy bien, ¿no? Y ahora, pues, sí Ahora todo con más calma Ya ha pasado la brogenera esa del partido de Madrid Y ahora, pues, sí, todo con más calma Que aún me siguen escribiendo por redes sociales Y por las entrevistas Y eso, y yo, pues, encantado de las entrevistas Oye, ¿cuántas has hecho? Pues, no te lo puedo decir Porque la verdad es que bastante, ¿no? No te puedo decir un número, pero... No te voy a decir, pero... Tenía el móvil que me echaba humo, ¿no? ¿Y cuál fue la que más ilusión te hizo? Porque te escuché con De La Morena Lo que menos me imaginaba Era estar hablando contigo José Ramón, le dijiste Algo así ¿Cuál es la que más ilusión te ha hecho? Pues hubo un montón Pero esa, sobre todo esa Porque a cada partido Yo siempre lo escuchaba Y que te viste De La Morena Pues... Y además se lo dije Y a ver qué fue Pues una entrevista Pues que me hizo mucha ilusión Esta que sepas Que es por ser pelado Por ser calvo, ¿eh? Ya, ya Nosotros somos peladicos Y lo hago bien ¿Has tenido alguna tan surrealista como esta De todas las que has tenido En este último mes? No No Esto de pelado está bien Esto es diferente Oye, ¿y cómo se vive ahora la tranquilidad? ¿Cómo cuando se han apagado los focos? No sé Baja la adrenalina Lo echas de menos Y dices Ya calma ahora Voy a ver si vivo un poco más En la tranquilidad Antes de la eliminatoria Pues como Como antes del partido de la madre Pues como era yo Pues tranquilidad Pues estar con Con los niños Con mi mujer Y pues las cosas cotidianas Que hace cualquier persona Haciendo Pues una vida normal Pues llevar a los niños al cole Disfrutar de ello Después Y a buscarlo Pues lo que se hace Pues una persona normal Y corriendo de la calle ¿No? ¿Y te paran por la calle ahora? Sí Me paran La verdad es que Por alcohol Y Eh Pues Me trata de con los libros Además Se lo conoce además Por no tener pelo Me lo conocí mucho antes La verdad es que sí Sí que se te recorrece más ahora ¿No? Pero notas Has notado el boom de popularidad Que te ha dado a la copa O ya te paraban antes Por Alcoy No 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 El boom sí que Es diferente ¿No? Antes te paraban Pero Mucho menos ¿No? Porque la ciudad de Alcoy Es muy fulera Aunque yo Resido en Elche Pero Te conocen Pues te paran Y te miran ¿No? Pues Eliminar La de Madrid Pues todo se multiplica Por mil Y pues sí que te conoces Mucha gente ahora ¿No? ¿Y no piensas Qué coñazo Yo con lo tranquilo Que iba yo antes A comprar el pan Que no me paraba nadie Y ahora Esto lo llegas a pensar Alguna vez ¿O no? No Porque eso también En otras sociedades También me pasó Porque estamos también En grandes equipos Y con equipos de Con mucha sablera En el fútbol español ¿No? Y la verdad es que Siempre Ahora te has querido Siempre te reconocía ¿No? Pero bueno Pero ahora te Te reconoces mucho más ¿No? Por el partido De Real Madrid ¿No? Y tú eres el portero De Real Madrid ¿No? Claro Pero es por lo que te preguntaba ¿No? O sea Porque mira que tú tienes carrera Y que has pasado Por muchos equipos Consiguiendo ascensos En segunda división No sé si te va a quedar Esto de Tú eres el portero Que frenó Del alcoyano Que eliminó al Madrid Esa etiqueta Te va a quedar O es la que marca Tu carrera Pero que tú has hecho Muchas cosas Sí Pues sí Es la que se va a quedar ¿No? La del portero Que eliminó Al Madrid ¿No? En aquellas mediatorias Sí Porque yo he hecho Una carrera Muchos años en segunda También en segunda B Incluso De a mí Son De 30 minutillos Y he estado Un año en primera división Con ganas Pero tampoco Jueven mucho Y sí Esto es una trayectoria Buena Pero bueno Al final se va a quedar La gente Por el partido De Real Madrid Oye Que no está mal ¿Eh? Porque un portero A lo mejor Oye Que te recuerden Por un gol Por una mala salida Por un error A ti te van a recordar Por haber eliminado Madrid No está mal Es un recuerdo Muy bonito Y que siempre Lo voy a tener ahí Siempre Pues en mi cabeza Y para A mis nietos Y a mis hijos Que me lo recuerdan Continuamente No ¿Y el partido ¿Lo tienes grabado? ¿Lo has guardado? ¿Te la acomodan un paño ahí? Sí Lo tengo guardado Y esos partidos Lo tengo guardado Porque también Como tengo el del El del Huesca La vez que lo tengo ahí guardado Claro Es que esto antes Me imagino Que si esto llega a pasar Hace 20 años Bueno Cuando tú empezabas a jugar Al día siguiente Con el periódico O a la semana siguiente Con el periódico Toma El deudio del partido Hombre Ahora no hace falta No Pero tú eso lo tendrás ¿Y la camiseta? ¿La cambiaste O te has quedado con ella? No La de jugar La tengo yo Esa no la has cambiado ¿Eh? No Esa no Ya podía venir Benzema Hazard Courtois No No Mira Esta es para mí No Esa Esa Es un recuerdo Que es imbordable Igual que los guantes ¿No? Los tengo todos Guardadicos Para ir Para hacer un pequeño Emulsión En mi casita Y la verdad es que Esa camiseta Para mí Va a ser Pues un recuerdo Imbordable Y para toda la vida ¿Te quedaste con alguna Del Madrid O no? Sí Con la de Cultuar Bueno hombre Además Pudiste hablar un poquito Con él Te escuché En las entrevistas Después que Que había ido A felicitarte Sí Después de Acabar el partido Pues bueno Después del usuario Que estaba por tema Del COVID Y eso Pues cuando se iban Para el hotel Pues vino a saludarme Para felicitarme Por el partido Que había hecho Y la verdad es que Es un detalle En ese momento Para ellos Que acaba de terminar De coparle Pues para mí Fue una detalle Que tuvo Además Está en un momento De forma Esta temporada Está tremendo Tú como portero Nos lo analizas Este debate Que tenemos mucho Los periodistas De Courtois O Black Ter Stegen ¿A ti cuál te gusta más? A mí Para mí Ter Stegen Me gusta El que más me gusta A mí Pues Pues yo creo que es Maneja todos los registros ¿No? Con el pie Es ágil Uno cada uno Por arriba también va muy bien La verdad es que Pero luego Hasta Ola Que también Es un portero De alto nivel ¿No? Que también maneja Todos los registros Y luego también Me han puesto tres nombres Que Es muy difícil De elegir Pero yo Particularmente Me quedaría Con Ter Stegen Oye Y Portero Ídolo De referencia Para ti Portero histórico Porque estamos Hablando De estos tres Pero Cuando tú empezabas ¿En quién te fijabas? ¿Cuál era tu ídolo? Bueno Yo buscaba vídeos De mi padre De Yasin La araña Y después Pues nada Pues me fui fijando En Arconada Pues Paco Gullo Pues De mi época Después más adelante Por Casillas Te vas fijando En todos Esos grandes hírdolos Que Quieres sacar Lo mejor de cada uno Y bueno Pero de mi infancia Pues siempre Le pedía a mi padre Porque siempre Me buscaba vídeos De Yasin Y después Ya Arconada Ya lo pude ver Yo ya personalmente Ya lo había llevado Por tele Pero ya sí Como no lo pude ver De gracia Pues le pedía vídeos Para poder verlo ¿Y cuando juegas Tú siempre te llevas Hablando de camisetas ¿Te intercambias la camiseta Con el guardameta O tienes variedad De oye Con el delantero Oye Con este Que me ha hecho ilusión Oye ¿O siempre vas al portero? Siempre voy al portero Porque es mi posición Y A no ser que Me la pida Alguien de la familia Y adquirirlo A la camiseta De este jugador Pues lo veis Era cambio Pero Siempre voy al portero Oye Lo que he visto Es que Raúl García No tenía camisetas Que en el vestuario Le habéis pedido bastante Y os envió Bueno Una caja entera ¿No? Una para cada uno La verdad es que Todo el mundo Al final del partido Se la quiso pedir a él Y Solo tenía que Cuatro Así Y la verdad es que Dijo No os preocupéis Que Os mando Para todas La verdad es que Fue Un detallazo increíble Que te manda Por cada jugador Una camiseta suya Oye Además No sé si habías tenido La oportunidad De enfrentarte En alguna otra eliminatoria En algún momento Pero Todos Los que Se enfrentan O los que os enfrentáis A Raúl García Incluso los que comparten Vestuario con Raúl García Dicen Oye mira Es un pesado Cuando lo tengo delante Pero cuando juegas Al lado de él Siempre en mi equipo ¿Notasteis eso? Sí La verdad es que Cuando salí al campo Pues yo sé Es el plus De a su equipo La verdad es que Es un jugador que lo deja todo Y la verdad es que Fue 40 minutos Y si lo ves Acabar el partido Contra nosotros Acabó Es auto Con las manos Puede ser las rodillas Desde el esfuerzo Que había hecho Bueno Que le habíamos Hacer el esfuerzo Para conseguir Remontar el partido La verdad es que Lo da todo en el campo Y es un jugador 10 Oye Vaya copa ¿No? O sea Haciendo sufrir al Atleti Pero habiendo eliminado al Madrid Habiendo eliminado al Huesca Es que No se os puede poner un pero No Y la primera ronda Al Laredo De un equipo de Santander La verdad es que Hemos hecho una copa Espectacular ¿No? Y yo creo que Eso se va a quedar Para todos los análisis Del club ¿No? Del club La verdad es que Esa copa se va a estar recordada Para Creo que para siempre ¿No? La verdad es que Partido al Atleti Y la verdad es que Pues se nos queda esa espirita Y yo me fui pastillado a casa ¿No? Porque he eliminado Ese partido Porque Fuimos al descanso Con 1-0 Y yo diciendo Vaya Si es que vamos a eliminar Al Atleti Y la verdad es que Y nos miramos todos Nos miramos todos En el vestuario Y diciendo Hostia Que vamos a eliminar Y que habíamos hecho Una primera parte Espectacular De ir 2-3-0 Y bueno Luego el segundo tipo Ellos salieron con todo Y bueno Consigieron remontar Pero nos fuimos todos Con esa pena De que Joder Si hemos podido eliminar Al Atleti Nos fuimos con esa pena Después del partido De que hay eliminado ¿No? Pues Porque ahí hemos hecho Porque fue un gran partido Y creo que Tuvimos tracción También de pasar ¿No? Ah Acordándome ahora Bueno el mirandés Se oscaupará además Mira el mirandés Ya parece que hay que Vamos poniendo etiquetas ¿No? El Numancia Del año Creo que fue 95-96 Oye Pero estaba pensando Es que el mirandés También lo ha hecho el Atleti O sea Después de montar el pollo El sorteo del Atleti Uf Estos no se andan con chiquitas Saben lo que es la copa Y ya se han cargado A dos equipos revelación Sí La verdad es que Es su Su Copa fetiche ¿No? Que tiene Muchas Todos los años Tentas siempre llegan Lo más lejos posible ¿No? La verdad es que Es un equipo Con una historia increíble ¿No? Y la verdad es que La copa de Reyes Para ellos es muy importante Y ahí se Lo tiene ¿No? Que Es el segundo equipo Con más Títulos que tiene ¿No? Después de Barcelona La verdad es que Es un club Que le da mucha importancia A la Copa de Reyes Y eso se nota ¿No? Tengo una pregunta Y tengo una duda José Juan Y tengo una duda Casi Con todos los equipos De segunda división B De tercera Que van a enfrentarse A un equipo en primera Porque Esto del formato Le damos muchas vueltas Como siempre Que si a dos partidos Es un aburrimiento Que si es mucho El favoritismo Es difícil Dar la sorpresa A ver Vosotros habéis eliminado Al Madrid Muy bien Es decir El equipo pequeño Tiene opciones De eliminar Al equipo grande Por diferentes circunstancias Y por jugar en casa ¿Tú qué prefieres? Tener la opción En este caso De haber eliminado De haber eliminado Al Real Madrid Pero estar en la opción De eliminar A un equipo grande O jugar O que un equipo Como el Alcoñano Juegue en el Bernabéu Yo eliminar Al Real Madrid O sea ¿Tú prefieres Eliminatorio A partido único? Yo sí Sí porque es más emocionante Y Y tienen que venir Los jugadores Entre comillas Los top ¿No? Porque a partir De vuelta Yo he jugado En mi tiempo atrás Con estos equipos Con Lorenz Que A partir de vuelta Pues Le traía mucho A gente del filial Y pues Si pasaba algo De la partida De ida Pues la vuelta Pues En nuestro pueblo De Barcelona Pues si pasaba algo O siempre sacaban A los mejores ¿No? Y así El partido único Pues tiene que traer A los mejores Ya desde el principio ¿No? Y saben que Pueden caer eliminados Yo prefiero Pues este formato Porque es muy bonito Y más emocionante ¿No? Sí pero Entiendes la pregunta ¿No? O sea No sé si hay alguien En el vestuario Del Alcoñano Que decía Mira yo Yo quiero jugar En el Bernabéu Una vez en mi vida Y esta va a ser A lo mejor La única oportunidad Que tengo ¿Nadie se lo planteaba? ¿Lo hablasteis en el vestuario? No Nos planteamos Cuando nos tocó Pues disfrutar del partido Pero nadie Como ahora este formato Ya no es eso De partir y vuelta Pues nadie Se paró a pensar Yo quiero jugar En el Bernabéu Nadie Nadie dijo eso La verdad es que Era Lo de preguntas Y nadie preguntó Nada de eso Preguntó Dijimos que Habría que disfrutar Del partido Y ya está Pero nadie Nadie pensó En la idea Eso de Partido No había pensado No te lo digo Porque cuando El Madrid Sí que se enfrentó Al Alcoyano Pues época de Mourinho Yo creo que esto es 2011-2012 No hace mucho Y claro Ahí sí que había Doble partido La eliminatoria Estaba resuelta Del Collao Pero que el Alcoyano Sí que pudo jugar En el Bernabéu Pero no sé A veces yo me pregunto ¿Qué querrán? La opción de Oye mira Yo un día jugué Porque luego hay futbolistas Que no consiguen subir Más allá de segunda división B y que se les queda La opción De jugar en el Bernabéu O en el Camp Nou O ahora en el Metropolitano Vamos Sí Habrá gente Que le gustará más Esa opción De como no va a poder Jugar más arriba Pues decir que yo Juego en el Bernabéu O en el Nou La verdad es que Sí habrá gente Que seguramente Pues te diga eso Que prefieres El partido de ida y vuelta Pero yo No, yo prefiero Este formato A mí me encanta El formato este ¿Tú has pasado Por el Bernabéu? Sí Pero sin jugar Por el banquillo De suplente, ¿no? Pues sí Por el banquillo Y esas son cosas Que te van a quedar José Juan Oye, no sé En el futuro Bueno, iba a decir Todavía te queda mucha carrera Pero bueno Esto lo decías tú Pero a uno le queda la espina Oye, yo quería jugar En el Camp Nou Quería ponerme en esa portería O tú con tu sitio Con tu puesto en el equipo Con tu trayectoria Dices, oye, mira Yo he hecho carrera Como futbolista Que no es nada fácil Bueno, a todo el mundo Le gusta jugar en su campo ¿No? Siempre te va a quedar Esa espina Después de haber jugado En el Bernabéu En el Nou Camp En el Metropolitano Ahora es que son campos En el momento de jugar Y siempre te va a quedar Esa espina Pero bueno No me quejo De la carrera que he hecho Y en todo Entonces estoy a disfrutar De todos los momentos Que he vivido Y no me voy a quejar De todo lo que he hecho En el mundo del fútbol Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día Por ejemplo Leía un artículo Que si no lo has leído Te lo recomiendo De Enrique Ortega En El País Que hablaba Del papel del portero suplente Incluso de los porteros suplentes De hace muchos años Mira, por aquí pasó Blanedo Que es otro pelado Al que conocerás Además de hace mucho tiempo Claro, el portero suplente De hace años Es que no jugaban Ni la Copa del Rey Ahora Los porteros suplentes De los equipos en primera división Los entrenadores Van rotando Incluso En alguna oportunidad Rotan y juegan Más partidos De liga Que antes Claro, el papel del portero suplente Es algo que solo entendéis Los porteros Los que no somos porteros Los que no hemos estado En un vestuario Es difícil Ver O entender Como alguien Que espera Tanto una oportunidad No se desespera No pierde la confianza Está siempre ahí La competencia Con el que juegas Siempre Es un papel muy complicado Sí Es que la posición de portero Es muy Es muy complicada Y la La que menos entiende ¿No? Dentro del campo ¿No? Porque un portero Hace Diez paradas Y es como si Tienes que hacer Obligatoria ¿No? Luego fallas Le metes un gol Y Te echan a los leones La verdad es que Hay que ser fuerte mentalmente ¿No? Y para eso Un portero que no ha jugado Durante Mucho tiempo Pues tiene que estar ahí A la sombra Y la verdad es que Es muy complicado ¿No? Y eso pues Creo que el portero Tiene que ser mentalmente Pues muy fuerte ¿No? Bueno Directamente te pregunto Aquí Al pescado ¿Ha habido prima o no ha habido prima? ¿Por el Madrid? Por el Madrid Por llegar a Cuartos de final Por llegar ahí Hasta jugar con el Octavos de final ¿No? Octavos Octavos Haber estado en las portadas De medio mundo Por decir del mundo entero Con el alcohol Ya no Ya se puede dejar aquí La pasta ¿No? Bueno Ha dejado Unos surillos Está bien Oye ¿Cómo es el día a día Luego en el vestuario Después del subidón Para todos No solo para ti No sé Habéis ido de cena Lo habéis celebrado Bueno de cena Dentro de las condiciones O de comida Dentro de lo que se ha permitido Digo yo Con distancia social Mesas de cuatro No sé ¿O lo tenéis pendiente? Eso está pendiente Porque en Alcoy Estaba todo cerrado Cuando fue a jugar En la madre Bueno Y en la hora Estaba de los casos Más positivos Que había de COVID ¿No? En España Y estaba todo cerrado Porque es una situación Muy complicada Y bueno Eso está todo Está todo pendiente aún ¿No? Cuando pase un poco Todo esto Pues iremos a Pues de cena O de comida Vamos a hacer este comentario Dentro de la situación Que claro Que la situación es grave Y ha sido grave Pero Oye Qué lástima ¿No? Que pase esto En un año En el que no puede Ir gente al collado En el que uno No puede celebrarlo En el que uno No puede estar Con los aficionados No sé si eso es Una espinita Que me quiten Lo bailado Que lo he vivido Sí Es una espinita Que no me ha quedado Ahí clavada ¿No? Hemos pasado Un momento muy bonito Pero sabemos que Que si hubiera gente Pues se hubiera disfrutado Muchísimo más ¿No? Pues imagínate El collado Pues estaría a reventar Y ir mirando a la de Madrid ¿No? Y a la de Huesca Y a la de Huesca Y a la de Huesca Que casi todos se las venueras a punto ¿No? Pues para ellos Es una típica pequena ¿No? No puede vivir esos momentos ¿No? por el tema del COVID, pero bueno, al final eso queda para todo el mundo para el recuerdo y la verdad es que va a ser para siempre, pero la verdad es que es una jodienda pues para todos, que no esté en el público sobre todo a nosotros que en ese momento que la ciudad del COVID estaba pasando mal pues para poder eliminar la de Madrid y todo lo que sea la Copa de Leyes pues para ellos es un motillo de orgullo que hemos pasado todos Oye, ¿cuántos seguidores de Twitter tenías antes de la eliminatoria? Pues creo que hay mil no llegaban ni a dos mil ¿Y cuántos tienes ahora? Sobre ochenta mil ¿Ochenta mil? O sea, te has convertido en un influencer de Twitter En eso estoy estoy avanzando porque yo tenía como para ver las cosas de noticias tenía pues para no mucho más y pues ahora me he gasto así de boom y lo estoy pues manejando pues poco a poco ahí pues metiendo el mundillo este de redes sociales ¿Y eres muy activo o oye, sigo leyendo? Ya lo pongo esto de vez en cuando Ahora soy soy más activo ahora así que soy más activo me estoy informando de cómo se tiene que hacer esas cosas y la verdad es que le estoy cogiendo el gustillo a subir fotos a poner cosas la verdad es que me está gustando ¿Y te dan palos o no te dan palos? Bueno de momento no muchos hasta que ahora como también vamos bien en liga pues de momento no me han dado muchos palos vamos vamos bien Bueno anda eso está bien eso está bien lo que o sea, te ha cambiado la vida en Twitter pero es que ha habido un momento en que tu Wikipedia tu página de Wikipedia decía que eras el presidente del gobierno ¿Cómo fue eso? El presidente también de la Federación Española también me Va, pero eso es por un parecido razonable pero coño presidente del gobierno o sea alguien te ha hecho presidente del gobierno de este país Pues es muy difícil ser presidente del gobierno Sí, menudo marrón en el que tú a mí dame los guantes y yo la portería Sí, porque ser presidente del gobierno en estos momentos de como está todo es complicado la verdad es que me interroga todo todo lo que me ha pasado pues los memes y todo pues también pues había que tomar un poco de humor y en estos momentos de pandemia pues estas cosas pues al final siempre son buenas ¿no? Es un poco de lo mismo ¿no? Oye, ¿cuál es el meme que más te ha hecho gracia? Yo el de Spiderman ¿El de Spiderman? Hay uno de Spiderman ¿Cómo es? Cuéntalo Está Spiderman está la chica y le dice Spiderman ¿Sabes quién soy? Y dice la chica No, soy José Juan Y te va Y estas cosas ¿Las lees? ¿Te las mandan los amigos? ¿Cómo te llegan al móvil cuando las ves que piensas? Me las mandan mis amigos y me las mandan también por redes sociales me mandan mensajes por Instagram y me mandan el meme y todo a las que me digan por todos lados no me escapa ninguna ¿Te han llamado rubiales? ¿Con quién más te han comparado? Porque claro que a los calvornos es muy fácil sacarnos parecidos razonables Mortadelo también ¿También Mortadelo? Y un actor de edad mayor de 18 años que no sé si se puede decir aquí o no Un actor bueno de mayores De mayores ¿No? Vamos Vamos a dejarla ahí Llámalo X ¿No? Sí Oye el otro día hablaba con un buen amigo nuestro un buen amigo común con el que has tenido prácticamente una carrera en paralelo Hablo de Roberto Roberto que jugó en el Granada yo lo conocí en la época del Sporting pero claro Roberto es gallego Roberto estaba en el Celta y Roberto cuando se va al Celta es cuando llegas tú al Celta de Vigo y curiosamente luego habéis tenido ahí una carrera que habéis coincidido en el Granada o sea habéis ido ahí haciendo un casi como el Guadiana apareciendo desapareciendo de vuestras vidas comunes ¿No? Sí Hemos hecho buenas migas ¿No? La verdad es que es un tío espectacular la verdad es que sí hemos hecho sí hemos conseguido en el Granada en el Lugo la verdad es que pues hemos conseguido en dos buenos equipos y la verdad es que hicimos unas migas y antes jugaba él antes jugaba yo en el Granada jugó él en el Lugo jugó yo la verdad es que pues siempre apoyar unos unos al otro cuando uno jugaba pues apoyar pues al revés ¿No? porque al final somos compañeros y hay que apoyarse unos al otro y pues ya hemos hecho pues una gran amistad entre los dos Ya lo que pasa es que a ver esto tiene que ser tú no puedes ser amigo de todos los porteros ¿No? Me imagino que como uno habéis sido amigo pero como tú te has tenido que llevar a matar Yo no me intentaba yo soy un tío que no no me gusta polemizar ¿No? Siempre he sido pues te has ayudado a los demás ¿No? Tanto en la vida de fútbol como en la vida de cotidiana ¿No? Siempre hay alguno no te voy a mentir he tenido no rizfilajas porque no me gusta tener rizfilajas pero hay un periodo de portería que que no me podía ni ver porque yo jugaba y siempre pues no me hablaba y esas cosas y la verdad es que pues a mí eso pues mi forma de ser nunca me ha gustado ¿No? Pues la mayoría de las veces que he tenido compañeros de porteros pues me llevaba muy bien con ellos salvo con uno o dos además que he tenido con de rivales de la portería me llevaba siempre bien con ellos ¿No? Siempre que siempre que he jugado yo pues me apoyaban y cuando jugaba el compañero pues yo siempre le apoyaba ¿No? Salvo un par de excepciones ahí lo demás que he tenido pues siempre he estado muy bien con ellos ¿No? Que no has tenido follón porque tú no has querido porque tú mira esto aquí y punto si quieres tener follón no lo tienes tú pero no va a ser por mí y siempre ha sido porque o sea siempre ha sido porque jugabas tú nunca nunca has tenido un amar la relación por algo siendo tú suplente y con algún titular No yo cuando era suplente lo aceptaba y ya está le da apoyo y nada y yo seguí trabajando para que luego si el míster quería ponerme pues tenía la portería ¿No? Pero yo nunca cuando era suplente le calentaba mal le tiraba las escuadras le hacía la vida imposible ¿No? Yo no soy de esos me gusta por siempre apoyar al compañero Fíjate que yo te he visto jugar en muchos partidos he estado y he hecho varios partidos en donde o jugabas o estabas como portero suplente uno de ellos fíjate que para alguien de Gijón del Sporting te acordarás para mí por ejemplo fue el partido del ascenso del Sporting de Manolo Preciado aquel Sporting 2 ganaba 74-1 tú estás en el banquillo de ese partido Roberto está jugando por cierto ese partido en la portería del Sporting ¿Te acuerdas de aquello? ¿O no tienes tanta memoria para recordarlo todo? Ese partido sí que me acuerdo sí ese partido sí además también ese año fue de fasto para nosotros acabamos defendiendo y sí que me acuerdo de ese partido y luego vino de Málaga también al campo nuestro y casi también a Hacienda y a las que fue un año para nosotros bastante duro incluso el equipo ese ha acabado desapareciendo y todo imagínate Después de esa temporada desapareces es el Ciudad de Murcia que luego se transforma en ganar 74 estáis a punto de ascender el año anterior ¿no? o por lo menos de metros ahí arriba Sí tuvimos dos años a punto de ascender la primera división nos quedamos cuartos cuando antes no había playo nos quedamos cuartos los dos años y luego llegó el ganar 74 y lo vendió Quique Pina al ganar 74 y la primera vuelta de ganar 74 íbamos primeros en ese año y la segunda vuelta fue en el pasta en tradiciones y muchas cosas que pasaron también en esta deportiva por temas también de cobros y eso que nos estábamos cobrando muchos meses pues fue en el pasta que acabamos descendiendo y al cabo de dos o tres años ese club desapareció ¿y cómo es estar es el proyecto de Quique Pina proyecto además que tiene muchos problemas digamos que extradeportivos burocráticos que si me llevo la plaza a Granada que si en Granada recuerdo además que jugabais en Motril el primer año o sea con un problema claro a veces en muchas ocasiones equipo histórico una ciudad respaldando un equipo con mucha afición y luego claro hay equipos que van subiendo que van apareciendo ganar 74 que son como no voy a decir de la nada pero que no tienen una masa no tienen un respaldo eso en el vestuario jugar una temporada así vosotros notáis esa entre comillas soledad o si que os notáis apoyados pues era soledad ¿no? porque entrábamos en Granada y íbamos a jugar a Motril que estaba una hora más o menos de Granada pues pues una soledad ¿no? tremenda ¿no? porque allí en Motril pues iba mil personas a ver el partido pues no había no había mucha afición ¿no? porque la afición buena era de ganar al club de fútbol ¿no? el equipo que estaba en tercera división y al ganar 74 pues lo tenían pues lo miraban con malos ojos ¿no? porque no era el equipo de la ciudad estaba en su división estaba en segunda por temas económicos por comprarlo la plaza la verdad es que la gente al ganar 74 en aquella época pues no me quedaba muy bien pues tuvo que ir a jugar pues a Motril ¿no? porque el presidente pues no consiguió que era Marsal en aquella época pues no consiguió pues que nos dejaron jugar en el campo de los cármenes ¿no? cuando estábamos en segunda y por eso tuvimos que irnos a jugar a Motril ¿no? la verdad es que fue pues todo un año pues un poco raro y al final cuando las cosas son raras suelen acabar mal y acabó pues mal el año ¿no? qué curioso ¿no? que luego tú sí jugaste en los cármenes y sí jugaste defendiendo la camiseta el fútbol da mil vueltas el equipo lo cogió Quique Pina me llamó para el proyecto de segunda vez y a partir de ahí pues segunda primer año luego llegó Roberto en segunda hizo un año hizo un año espectacular en años en segunda hizo una fase también espectacular de segunda entrando incluso un penalti al Celta y lo metió las que fue también un año espectacular esa primera y luego pues en primera ya está muchos años y la verdad es que la ciudad de Granada pues es una ciudad de fútbol ¿no? que una un afición pues increíble también ¿no? oye cuando estás en Lugo y dices oye que viene Roberto y dices oye déjame en paz hombre déjame jugar y cuando juegas oye ahora te toca aguantar a ti la verdad es que sí llegaba ya un par de años en Lugo y cuando me dices vamos a citar a Roberto pues nada pues competencia otra vez pues aquí apegados los dos a jugar ¿no? y nada pues estuvimos ahí y bueno y él tuvo una enfermedad creo que la la mononucleosis ese y nada y empecé yo a jugar pim pam pum y estaba haciendo y mira y el dictador confió en mí que iba a aportar por mí y nada y jugué pues casi todo el año ¿no? y luego él jugó al final y bueno y luego el segundo año pues también empecé yo jugando y ya también acabó jugando al final y bueno pues ahí ahí luchando los dos por la corba oye que me ponen los oídos del Granada pero tú estás en un once histórico para el Sporting eso lo sabes también ¿no? sí claro el partido de Lillona ¿no? claro qué partido pues sí la verdad es que fue casi no matan allí pero bueno estuvo bien es que en aquel partido pasó de todo sí es que fue pues las cosas de lo que pasa en el fútbol solo pasan estas cosas solo pasan en el fútbol empezamos vamos a explicar vamos a poner en contexto porque a lo mejor algunos estamos pillando claro si eres del Lugo si eres del Girona o del Sporting pero bueno que estamos hablando de un final de temporada donde el Sporting tiene que ganar por más de un gol de diferencia al Betis en Sevilla el Betis ha ascendido y el Girona ganando su partido sube y va os enfrentáis a vosotros y empata uno en el último segundo prácticamente bueno último segundo no último minuto minuto 90 91 89 gol de caballero sí fue por ahí no he llegado en el momento 90 y una jugada un contragolpe ahí sacó un centro nuestro de nuestro equipo y le mató a Caredo un cabezazo y empató y ya ves que ahí pues y yo madre mía la que está muriendo aquí y luego la siguiente jugada ha marcado en ellos y marca leyenda y cabeza y Pitar fue al juego y bueno y ahora tú tuvo que suspender el partido porque saltó el público a pelarnos y tuvimos pues casi media hora para que sonaran tres minutos de juego y bueno fueron la media hora más angustiosa ahí en el historia porque no sabíamos lo que hacer y no estaba aquí que ese tiempo llegó a la rueda de presa lo sacan de la rueda de presa para jugar creo que eran 40 segundos un minuto dos minutos y la verdad es que fue todo un poco caótico pero bueno al final esto es fútbol y son cosas que pueden pasar y nada todos hicimos otro trabajo fuimos a jugar allí y como salieron todos los partidos a ganar y bueno pues íbamos a empatar y por todo lo que conllevó pues pues seguían pues ahí somos el lugo pues ahí es mal visto ahora por todo lo que pasó allí luego para salir del campo pues tuvimos casi tres horas allí en el estudio para salir del campo escoltados y eso no pudimos salir a ver que fue un poco locurical pero bueno son cosas que pasan en el octubre y ya nada no serán ni la última ni la final que pasaran cosas así de que un equipo hacienda así y otro gana oye y en un vestuario cuando todos los periodistas hablamos de bueno uno no se juega nada va a jugar allí a Girona pero que estamos hablando de este pero que pasa al final de la temporada pasan muchos partidos nada esto es un uno esto vosotros como porque claro ahí en la última jornada habrá gente que ha jugado más ha jugado menos es cierto que el lugo no se jugaba nada porque ya ni por arriba ni por abajo pero todo eso esos comentarios esto no no hacen nada oye y si ganas estás como mal visto si si al final en tu trabajo tenemos que salir a ganar es que no podemos dejarnos perder por 5-0 hay juegos que acaban contrato y a lo mejor por un partido que lo hacen muy bien fichas en un equipo de segunda o segunda de puntero es que cada jugador se jugaba sus cosas no vas a ir a perder el 5-0 tu trabajo y nos pagan por salir a ganar y no por otra cosa además estaba Setién en ese equipo ¿tú qué imagen tienes de Kike Setién? que a ti te ha entrenado has estado muchas veces con él y no ha salido un bien parado ahora de su etapa en el Barcelona sí la verdad es que de su etapa no ha salido un bien parado yo para mí ha sido un trabajo espectacular a mí me ha salido muchísimo sobre todo en la forma de jugar de su juego que le gusta salir de atrás la verdad es que a mí me ha salido muchísimo y bueno yo tengo relación con él y con su mujer también en relación la verdad es que tenemos amistad en común la verdad es que me dio pena porque la forma de salir que tuve del base pues también me alegre muchísimo cuando fichó para atrás pues son tributarias son equipos muy grandes que hay todos aquí y la verdad es que para él no es que fuera yo creo que él va con sus ideas y siempre va a morir con sus ideas da igual que sea el Barcelona el Lugo sí pero por ejemplo José Juan él sale de Barcelona diciendo aquí no he sido yo aquí no he sido Quique Setién esto lo ha reconocido el propio Quique tú tú tienes la sensación tú le estabas viendo y dices que este no es el Quique que me entrenó a mí sí a lo mejor se tiene que estar más caudido por su forma de ser porque él es muy directo él le gusta ser él llega al estuario y decía yo no me lo puedo callar yo lo tengo que soltar que si no exploto llego a casa y exploto y a lo mejor esos equipos ir tan directos de frente a lo mejor no será tan bien a lo mejor por eso lo decía porque no era el mismo personalmente bueno a ver si encuentra banquillos si quiere seguir entrenando de todas formas él es en Lugo donde empieza a tener su recorrido como entrenador aquel Lugo presumía de jugar bien jugaba jugó muchos partidos muy bien al fútbol es que yo el equipo que he estado es el que más disfrutaba jugando al fútbol ha sido ahí con él porque nos hacía jugar yo veía los partidos de reposición a los jugadores nuestros y decía madre mía que baño estamos pegando al equipo contrario de llegar por banda centrar de matar de un lado a otro la verdad es que pues como hacía el Barcelona de Guardiola pues a menor escala en el Lugo pero era una pasada yo disfrutaba en el campo jugando así bueno de ahí además es cuando viene el enfrentamiento con Bordalás y con Alcorcoño no sé si ya y luego vosotros en el vestuario cada vez que había estos choques de América otra vez otra semana otra jornada más otro partido igual la verdad es que chocaban los dos porque tienen estilos diferentes y la verdad es que los dos no se caían en la ropa de depresa los dos decían lo que pensaban y chocaban pues uno le gusta jugar al fútbol y otro pues tenía otra forma de jugar al fútbol que son entendibles cada uno le gusta jugar de una forma y ya está chocaban bastante la verdad es que esos partidos eran de mucha tensión de los dos equipos pero bueno al final son es la realidad que se queda en el campo y cuando acababa el partido pues se quedaba todo ahí oye con toda tu carrera como decías es el sitio donde más he disfrutado Lugo es tu equipo o sea es el sitio es el equipo de José Juan como portero sí se puede decir que sí porque es donde más he estado y la verdad es que es como mi segunda casa porque he hecho ahí muchas muchas amistades muchos amigos y y donde más he disfrutado en el fútbol entrenando la verdad es que el fútbol para mí siempre lo llevan en el corazón ¿no? ¿Qué te cantaban? ¿Qué te cantaban en Lugo? Pues una canción me cantaba una canción la verdad es que cuéntala que seguro que hay mucha gente que no se ha pasado por el Anfield Carro es que yo es que yo cantar canto fatal bueno pues nada lo que dice la letra venga dice José José Juan los para casi todo José Juan lidera de defensa José Juan no, 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 no el ídolo ídolo de Anfield ¿no? te llamamos porque ahí Alan Shocarro se le llama el Anfield Carro ¿no? esto es algo que me han contado es curioso ¿no? pero es que no sé le dicen Anfield Carro pero es que en el campo no se llama es Ángel Carro sí, bueno claro en la traducción al gallego ¿no? en el gallego sí pero si lo ves en el estadio pone Ángel Carro pero bueno le dicen como en gallo pues Anfield Carro la verdad es que es un mini mini Anfield le dicen la verdad es que da gusto porque Alan lo han puesto muy bonito lo han puesto todo de rojo la verdad es que ahora lo han dejado espectacular la verdad es que es muy bonito y ya juega ahí porque es un equipo un campo pequeñito ahí la verdad es que es un mini Anfield la verdad es que tiene las escaleras para bajar al campo así como Anfield la verdad es que es un campo parecido a Anfield y a ver por eso le llaman así además mira cada vez que va el Sporting ahí van 2.000 3.000 llenan la grada ambientazo si es que nos hemos hecho primos hermanos ya los vayamos en los asturianos pero ahora los del Lugo y los del Sporting mira que han hecho ahí una conexión muy buena las aficiones entre las dos la verdad es que cada vez que van a jugar a Lugo o a Reves a Gijón la verdad es que siempre va se pasa a mucha gente a las aficiones no es que lo del gol de Lugo ha colado ya en la afición del Sporting es gol de Lugo y ya es mira penalti en la condomina gol en las gaunas para los del Sporting gol de Lugo ya son frases para la historia de los clubes eso sí oye eres muy maniático porque siempre decimos que los porteros estáis poco tocados de la cabeza unos más que otros pero tú eres muy maniático tú 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 te consideras si yo para ser portero hay que estar un poco tocado de la cabeza no yo tocado tocado no estoy de oído estoy un poco pero no mucho pero no tengo muchas manías para ser portero no hay muchos porteros que los guantes no se pueden ni tocar ni ponérselos yo a mí me da igual que se los pongan que se los tiren para ir no soy muy maniático de la única manía que puedo ser o manía es la de antes del partido afeitarme eso puede ser la única ni de vestimenta pantalón largo pantalón corto no no me gusta no el color de vestimenta pues me da igual tú vas de amarillo no eres como Luis Aragones tú puedes ir de amarillo perfectamente que te he visto muchas camisetas amarillas sí además de este año de que vamos de amarillo vamos bien pero bueno la verdad es que lo único los guantes que los Diego Rosas o el tema de mi niña que le gusta que yo guantes Rosas lo llevo por ella y por lo demás no tengo así muchas manías la chisola de afeitarme y ya está no me has dicho que a lo mejor a lo mejor la has perdido de entrenar con calcetines blancos eso eso ha empezado este año antes así o el año pasado pero no es otra manía es que antes yo entrenaba con calcetas ya y y pantalón corto y ahora pues como entrenamos en sintético pues me tengo que poner mallas porque yo nunca he entrenado con mallas es que eso es lo que me habían dicho este nada pantalón corto calcetín blanco y tal o sea ahora ya ya con mallas sí porque entreno en sintético y ahí el campo a mí claro 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 yo nunca he entrenado con mallas porque yo estaba súper incómodo por ejemplo Roberto siempre estaba con mallas yo no yo siempre he entrenado en porto y medias y ya está y una térmica y fuera y nada más y ahora sí ahora como estoy en el sintético pues pues pongo mallas porque el campo rasca más rasca un poquito más no es que me la hierba natural oye vives en elche me decías antes vivo en elche sí estoy cuando tienes cuando tienes alcoi no es mucho ¿no? no es todo todavía y sobre 30 o 40 minutos además voy con otro compañero con Johnny con Nivenig y bueno y más más a menos ¿no? a ir solo que ir acompañando se vive bien además en elche buen tiempo nada la verdad es que con el frío y con el orbayu que has tenido y la lluvia que has tenido que pasar por ejemplo en Lugo la verdad es que aquí el tema de calidad de vida es sobre pues espectacular ¿no? el clima todos los días hace sol 18 graditos 15 no me puedo quejar ¿no? estamos vamos a quedar aquí y a vivir lo más seguro ¿no? y no pasa nada porque los niños aquí también están están muy bien aquí hemos también muchas amistades ¿no? la verdad es que los niños también están muy bien en el colegio y la verdad es que aquí estamos muy contentos ¿no? ¿y qué pasa? ¿la tierra no te tira? o mira Pontevedra Vigo no, no, no deja ya ha llovido bastante ¿no te tira? sí, sí que tira pero bueno al final ya buscas pues al final la familia o los nenes al final siempre los nenes son los que te tira por lado para otro ¿no? y nada pues nos vamos a quedar aquí afincados aquí a vivir y contentos ¿no? pues otra otra nueva etapa nuestra ¿no? oye lo que sí es cierto vamos a ver cuando se hace la reestructuración esta de segunda división B habéis ido un máster a un curso porque para entender lo que cómo es la clasificación este año prácticamente hay que estudiar nosotros tampoco lo sabemos aún ¿cómo va a ser el año que viene? bueno pero o sea lo que hay que hacer este año sí que lo sabéis sabemos sabemos cómo ascender ya pero no sabemos el año que viene la liga pro cómo va a ser va a haber 40 equipos pero no sabemos si van a ser los grupos norte o sur o o van mezclados todos cómo van a subir la segunda el año que viene la liga pro es que no han dicho nada aún no sabemos los ingresos que va a haber la liga pro que van dice que va a haber unos ingresos fijos de televisión y X y no sabemos nada solo sabemos cómo cómo ascendemos este año de segunda B a la liga pro pero la segunda B pro el año que viene no sabemos cómo cómo va a ser estamos todos en una icónica todos solo sabemos cómo va a ser el ascenso tenemos teníamos que llamar al pelado de Rubiales para que nos lo explique directamente sí que nos lo explique pues a todo a toda la segunda B a ver cómo va a ser la liga pro el año que viene cómo van a ser los grupos cómo van a ser las televisiones porque dicen que hay televisiones como en segunda pero a menos nivel queremos saber todas esas cosas además para los clubes es muy importante porque si quieren por ejemplo si ascienden y quieren ofrecer renovaciones a los jugadores tienen que saber qué dinero va a ingresar el año que viene la liga pro porque no pueden ofrecer yo no te puedo ofrecer x si no sé lo que voy a ingresar el año que viene o sea que es todo un poco caos no han dicho nada por eso es un un caos todo oye notáis la presión de oye yo me tengo es que la presión incluso de los clubes de los históricos que están ahí metidos está el Depor pero está el Numancia que también ha bajado está el Córdoba notáis que que hay equipos oye mira es que yo me tengo que meter entre los tres primeros porque tengo que estar en esa liga pro es que si no esto es un desastre ¿notáis la presión esta temporada? sí sobre todo los equipos con nombre pues sí que no tengan esa presión ¿no? porque saben que la liga pro es un salto muy importante ¿no? para ellos porque hay unos ingresos chifos y la verdad es que para ellos mínimo tiene que estar la liga pro ¿no? y la verdad es que tú ves los otros grupos los que has comentado pues el Deportivo el Córdoba el Numancia o el Cruce Potera que no están bien clasificados y están ahí para luchar incluso para bajar a tercera división la verdad es que este año pues se ha puesto muy fuerte en algunos plus por subir a la liga pro y algunos equipos se van a pegar algún patacazo ¿no? que no van a conseguir subir a la liga pro ¿no? ¿y vosotros qué? ¿cómo lo ves? nosotros vamos bien nosotros estamos bien vamos segundo el otro día ganamos 3-2 en un partido de infarto íbamos ganando 2-0 nos empatan a 2 y matemos en el 94 de penalti imagínate un partido un partido de infarto la verdad es que nos quedan tres partidos para acabar la liga la primera fase y bueno pues con mucha ilusión ¿no? porque si conseguimos porque nadie se esperaba que estuviéramos ahí la gente quería luchar por subir estar entre los seis primeros ¿no? si no quedas entre los tres primeros pues tienes la opción de luchar para la liga pro pero nadie esperaba que estuviéramos ahí entre los tres primeros pero bueno al final con trabajo y con ilusión pues mira se están consiguiendo grandes cosas la verdad es que si conseguimos al final conseguir el ascenso a la liga pro va a ser un año espectacular ¿no? como entre la Copa del Rey que hemos hecho y subir a la liga pro va a quedar un año para los ganaderos del club va a quedar ahí manejado para la historia ¿no? y que te renueve y luego si conseguimos ya poner la guinda de subir a la pro y meterse en segunda pues ya eso ya vamos oye y que te renueven es correcto yo estaría bien ¿está pendiente de eso o tú ya tienes firma para el año que viene? no, no yo acabo este año y pues yo estaría encantado de seguir otro año más ahí y si es en la liga pro pues mucho mejor ¿no? y tienes 41 41 sí pues te digo una cosa ayer creo que ayer o antes de ayer un día de estos leía a Suárez no a mí lo que más me dolió fue que del Barça me fui y me dijeron que era mayor o sea y tú estás con 41 aquí con ganas de seguir y de seguir quemando mecha sí la verdad es que me encuentro bien y yo no te puedo decir voy a seguir uno dos tres porque a lo mejor llega dentro de un mes y me hace el cuerpo puff y exploto ¿sabes? me explota el cuerpo y me dice yo no puedo tirarme al suelo no te puedo yo me marco pues día a día ir a los entrenos disfrutar de todos los entrenamientos al máximo disfrutar de los partidos y luego si al final de temporada mi cuerpo dice que estoy espléndido me encuentro bien físicamente y mentalmente pues yo encantado de seguir en Alcoyá pero bueno yo de momento me marco pues día a día trabajar disfrutar disfrutar de todos los días de los entrenos y de los partidos y ni tu mujer ni tus hijas oye papá déjalo ya oye no que yo quiero que sigas que quiero seguir viéndote ahí mi niña es la que me dice a veces me dice ¿cuándo lo dejas ya? o sea te va a jubilar tu hija me va a jubilar mi hija y te va a jubilar mi hija y te va a jubilar y te va a jubilar ya claro porque los fines de semana bueno este año no porque al ser subgrupos pues dejamos en el día ¿no? pero ya cuando estaba en segunda pues los fines de semana pues te vas y siempre se quedan ellos solos ¿no? la verdad es que es cuando más puede disfrutar los fines de semana y la verdad es que ella pues lo echa pues menos este año que al viajar en el día pues tengo mucho más tiempo con ellos ¿no? pues nada oye o sea no tienes ni mental ya lo pensaré ya lo pensaré tú te has cuidado tienes pinta de haberte cuidado mucho sí me cuido bastante ¿no? a pasar los 30 me he cuidado bastante ya oye pues has pasado ya los 30 de tiempo ¿eh? y yo también sí hay desde que en el lugo pues desde que llegué en el lugo pues mi meta era bajar pues medio kilo un kilo al año para mantenerme físicamente bien y estar ágil la verdad es que lo estoy cumpliendo y la verdad es que eso a mí me está resultando pues muy beneficioso ¿no? porque me encuentro ágil no me encuentro ¿sabes? lento ni nada la verdad es que para mí bajar medio kilo un kilo todos los años pues cuesta bastante porque ¿sigues bajando medio kilo un kilo al año? no ya me he establecido porque si no al final no me van a ver vas a quedar así ya llego tengo un peso ya 78 kilos que nunca he estado así ni un cubelito tampoco pero y la verdad es que me encuentro ágil no me encuentro lento la verdad es que bajar esos años esos kilos la verdad es que me ha venido muy bien para seguir tú tienes que hacer un libro mira hay que comer así hay que comer esto hay que hacer esto tienes que poner una guía ahí para los que vienen detrás tú esto se lo dices a los que al portero suplente a los que te vas a encontrar mira tienes que hacer esto 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 y esto bueno de marco no me preguntan y yo digo es que yo como de todo pero sano no como bollería esa cosa como sano pues cosas normales de no hago una dieta estricta estricta no no soy de eso como de todo un poco en cantidades pequeñas pero como de todo un poco y una cañita una copita de vino alguna copa de vez en cuando esto también lo tienes prohibido o algún lujo te permite no 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 el vino es mi es mi así mi sangre y mi medicina mi trupeado yo yo para comer mi copa de vino una copita de vino y de algún vino en especial alguna recomendación no para comer unos normales y luego si hay momentos especiales por ejemplo una noche pues si le meto un vino bueno pero a ver venga vino de cabecera ¿cuál es tu vino de cabecera? el pago de cabellanes hay muchos no 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 tira fuerte eh tira fuerte mira a mí me gusta me gusta Mauro me gusta Maleolus a a mí también yo yo si tengo que elegir también que elijo bien eh no está mal no está mal no está mal copita de vino y después de acabar de comer un poquito de chocolate y ya está esa es mi gasolina o sea esos son tus lujos mis lujos sí pero que tampoco tampoco te excedes o sea tú es una copita y un poquito sí siempre después de comer todos los días mi copita de vino y un poquito de chocolate y ya está y eso es mi mi gasolina no está mal y si encima te mantienes en peso ya no te quiero ni contar sí en peso me mantengo sí porque en el equipo nos hacen pliegues y todo así que nos tiene a valla cuidado bueno pues nada y con eso has llegado a los 41 jugando al fútbol y todavía no tienes bueno vamos esto es vamos perfecto ¿no? o sea lo voy a apuntar copita de vino chocolate pues es que a mí luego ya hay algunas cosas que también me gustan demasiado pero bueno esto ya esto lo dejamos para otra vayamos terminando tú irías a Turquía José Juan eso me lo he planteado ya muchas veces ¿ah sí? sí ¿y hubieses ido? ¿por qué no fuiste? iba a ir iba a ir ¿y por qué no fui al final? iba a ir pero al final no fui no sé por qué no me acuerdo ya de pero a veces he echado números y todo voy allí me pongo no sé cuánto tal y vuelvo con Melena sí cuando estaba el dugo pero esto fue antes de rapar te imagino ¿no? una vez rapado ya dijiste ¿yo se acabó? ¿o todavía así pensabas? sí lo pensaba lo pensaba pero ahora ya no ahora ya ¿ah ya no? de momento no oye te voy a decir una cosa mira bueno pues tienes la prima del otro día no sé si daría pero tienes la prima no llega es que hay que poner mucho es que hay que poner mucho yo sí yo sí yo tengo que poner bastante no no yo también que coño o sea lo que pasa es que te puedes marcar un Hilario Pino que un día todos pensamos que y aparece con un tupé presentando el teledero puedes hacer esta también esa sería buena antes y un después oye mira Ferreras el otro día también tuvo los seguidores a mil sí 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 bueno entre eso mire es que los hay que se han puesto mucho bueno Simeone yo creo que cada año tiene más pelo o sea Simeone llegó llegó temblando a España y mira cómo está y Oula también 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 veo que le echas el ojo veo que tienes ahí es que eso se nota Diego López también el español sí 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 ahora se hace así qué buen portero Diego López qué buen portero otro también que no sabemos cuándo se va a retirar es que oye los de ahora es que vais a pasar vais a dejar a Dinozov cuando se retiró con más de 40 años en un portero que se retiró joven está bufón ahí lo vas a retirar todo sí sí además a ver sigamos calvo de referencia calvo icónico no tengo ninguno alguna hay que buscar alguno me da igual que sea futbolero no futbolero actor músico te digo de dibujos de mortadelo por ejemplo mortadelo mira yo no sé por qué cuando pensaba esto a lo mejor me dice Fabián Martez que te acuerdas que le pesaba la calo a Logan Blanc pero yo yo nunca lo vi yo no sé si tenía pelo o era calvo es que nunca me no era calvo al final era calvo sí 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 al final era calvo yo creo que la Francia campeona del mundo ya en el 98 ya era calvo y ya te digo Logan Blanc antes de comenzar los partidos le besaban en la pelota eso quedó para la historia también el beso de la calvicie a mí a mí me daban besos de la calva también ¿quién te los daba? no no te lo voy a decir pero en el campo en el campo o sea hacías alguna parada o tal o había algún ritual no había momentos que no o en el estuario mismo pues me estaba así agachado y venía uno y me daba un hombre para tocar los pies ¿no? para tocar exacto para tocar los pies vale muy bien ¿Melena la que envidiamos? la de mi niña ¿ah sí? ah bueno mira tienes un buen ejemplo ¿tiene buen pelo? pues y mi niña igual espero que ya se quede como yo te voy a decir una cosa que tampoco estamos tan mal pero bueno sí que lo conserven ¿qué pasa? ¿salió el pelo de la madre? al mío no creo no creo oye tú tuviste pelo hasta los 30 y pico tuviste ahí yo te he visto fotos de los primeros años en Ourense y tal y tenías buena melena bueno melena tenías pelo fuerte melena no te he visto nunca no tenías pelo cortado que echaba gomina cera para hacerle pelo de puta la gomina ha sido nuestra predicción pues sí la verdad es que entre eso y lucharse todos los días en los equipos con dos días agua en la cabeza al final nada es que no hay manera es que hay que ducharse menos vamos también te digo el pelo está sobrevalorado y a ver si no no hubieses podido venir a este podcast ya ves son las cosas además los calvos tenemos un sesapil también en los calvit ya lo sé eso bueno eso es lo que nos dicen luego no sé si sea verdad o no pero eso nos dicen oye quién está quién está en esa fina línea delgada en esa línea roja oye mira tío como tú en el lugo pásate la maquinilla ya ¿a quién tienes ahí? ¿a quién al collano? no 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 ¿a quién conoces? ¿a quién le recomendarías tú? oye mira pásate la maquinilla algún famoso que veas algún tipo en la tele alguno que conoces algún amigo que a pesar de ser más no se ha conocido públicamente yo a este le diría que se pasase aquí la maquinilla pues cuando me coges ahí me has cogido así famoso 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 te voy a decir Kiko mata bueno este ya la pasó este ya la ha cogido la maquinilla bueno y así que ahora me coges a mí en mi equipo te podría decir alguno pero no lo voy a decir porque a lo mejor se sientan mal o sea que en tu equipo vale vamos a dejarlo ahí en tu equipo hay alguna que le pasarías la maquinilla vas a estar mejor así sí sí en mi equipo sí hay varios y ya se hemos dicho así de cachondeo ah bueno oye pues ya lo saben nada no decimos los nombres o sí bueno vamos a decir Ramón Ramón pues nada Ramón luego le pasamos esto a Ramón y que se dé por entero solo me queda una cosa J porque te llaman J ¿no? esto mira esto es algo que me ha quedado ahí todo el mundo te llama J ¿y esto de cuándo? desde el principio para cortar J pues había un chico en la edad que me decía J y a partir de ahí J o J o J o José Juan o J pero lo más fácil es J ya bueno solo me queda una cosa porque todos los que pasan por el pelado al final se llevan un pequeño recuerdo para acordar o para recordar lo que en su día fue una charla y así es como te ve el caricaturista del pelado que es Rafa y así es como te dibuja te va dibujando hasta que saca hasta que saca esta imagen mira vestido de amarillo con el escudo balón y que no sé aquí le estás diciendo oye mira vete sacando aquí pues que que pasada me encanta pues mira o sea pues aquí estás mira oye eres de ceja gorda como yo con la sonrisa expresivo pues mira esta es la caricatura que ya te la haré llegar para que para que por lo menos cuando veas esta imagen digas mira yo eché una hora una mañana ahí del mes de febrero hablando de calvos y de la vida porque al final esto se trata de hablar de la vida pues nada que te lleves este pequeño recuerdo y que pues ya veremos donde tú vieras donde lo pones en casa y donde te acuerdas de nosotros y de esta charla pues esta charla me voy a acordar siempre esta charla se recuerdan siempre a ver que muy amena esta es la de la morena y la de Rosetti ya está y que te sigan llegando muchas cuando me llamo Roberto digo coño no puede ser verdad Rosetti ya creo que yo lo he escuchado claro lo he escuchado y ahora es que me cago en la leche yo digo que me llame yo encantado claro la próxima pie de campo la próxima nos encontramos una vez que vuelva al COVID otra vez después de un partido vamos a ponernos ese reto ¿no? vale perfecto yo si estás en un partido te pido para que vengas a una entrevista y bueno a ver yo tengo que seguir también que a lo mejor acabo yo antes que tú estamos cansados del calvo este que se vaya a hacer las entrevistas este paso vas a seguir tú más lejos vas a llegar tú más lejos que yo pero bueno no 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 que yo que yo me llame